Es una noche que me quiere un dolor que no se saque, no se las vas, se mueve en mi cabeza, lastima mis ojos, cubriendo los rojos y haciéndome llorar. Solo sabe la noche como se le espera un hombre que nunca le va a ir a amar, con todas las palomas, con las que regresan y algunas que no pierden más. ¿Qué será el alma alrededor de tu corazón? ¿Qué será el sol en mi dirección? ¿Qué será el sol en mi dirección? ¿Qué será el sol en mi corazón? ¿Qué hagas sentir que tú vivas la persona que quieres vivir? Ay, no te vayas, es como yo, nadie te ama en la vida, cuando te atendió, cada persona, el mundo se me viene encima. Ay, no te vayas, es como yo, nadie te ama en la vida, cuando te atendió, cada persona, el mundo se me viene encima. Ay, no te vayas, es como yo, nadie te ama en la vida, cuando te atendió, cada persona, el mundo se me viene encima. Ay, no te vayas, es como yo, nadie te ama en la vida, cuando te atendió, cada persona, el mundo se me viene encima. Ay, no te vayas, es como yo, nadie te ama en la vida, cuando te atendió, cada persona, el mundo se me viene encima. Ay, no te vayas, es como yo, nadie te ama en la vida, cuando te atendió, cada persona, el mundo se me viene encima. Ay, no te vayas, es como yo, nadie te ama en la vida, cuando te atendió, cada persona, el mundo se me viene encima. Ay, no te vayas, es como yo, nadie te ama en la vida, cuando te atendió, cada persona, el mundo se me viene encima. ¡Suscríbete al canal!